que tal banduchisgamer yo soy Gidracon y vamos a ver este unboxing de esta última figura que nos han traído en esta primera parte del año que es Acuario Miklox X, la armadura divina de Acuario y vamos a ver aquí el empaquetado y entregado por Animex Kingdom nuestro querido amigo que nos hace el favor de entregarnos estas piezas y bueno pues aquí está la caja, vamos a verla que la verdad es una caja, viene un poquito con estas formas de como una balanza como no sé, está distinto, es distinta a Acuario obviamente pero pues así vienen las piezas algo que ya nos han acostumbrado es la compañía de Kred Toys hay que recordar que es una compañía que hace muy buenas figuras pero que no tiene las licencias oficiales de los caballeros del Zodiaco por eso es que pues tenemos estas figuras de este que no vienen vaya con el logotipo oficial como en este caso de Camus y Acuario y bueno pues aquí viendo los pies son de metal y los cubrepuños que son de plástico y aquí el blister y vamos a diseñar las manos aquí están las manos que se enfoque un poquito más la cámara ahí está enfocada las manos para que las vean ustedes se ven bastante bien pero es que las manos se ven bastante bien aquí los dos puños juntos para hacer lo que ellos conocen comúnmente como la ejecución de Aurora aquí otros puños cerrados separados dejen que enfoque un poquito hacia arriba ahí están bien se ven detallados los puños y bueno aquí las manos abiertas hacia arriba hacia arriba vean como se ven bastante bien la verdad es que muy buen detalle de las manos de estos monos de estos manos perdón vean hasta las uñas se ven detalladas de las manos abiertas de esta figura de Grey Toys y aquí pues bueno vamos a sacar lo que sean las alas de la armadura dorada que pues siento que es el que no le dieron como que alas como tal pero bueno eso ya no lo juzgaremos nosotros y bueno pues vamos a ver las caras vamos a verlas aquí están los dos blisters les decía que pues aquí están vamos a mostrarlas para hacerlas un poquito más rápidas aquí está la boca es lo que les decía esta boca es el detalle que me encanta mucho de Grey Toys vean está abierta la boca no está dibujada está diseñada la boca abierta con profundidad me gustó mucho ese detalle estos dos rostros con los ojos cerrados y ojos mirando hacia un lado serio y pues bueno vamos a los cabellos que son de color azul con los tumbados de camus y pues bueno aquí estos mechoncitos que usa a los lados del rostro en las orejas y aquí está el cuerpo del mechoncitos con esta cara que ya venía me agradó esto que esta cara ya venía no venía no venía este junto con las demás este ya venía en el cuerpo se agradece eso por la compañía de Grey Toys y bueno pues aquí está el cuerpo de este camus de acuario bien veanlo ahí está el cuerpo rígido como debe de ser para que aguante la armadura el problema es cuando ya le empezamos a poner y bueno vamos a verlo como se ve sin la armadura y aquí miren como dice R es de nuestro lado hay que entender que si dice R es de nuestro lado vale y este porque este es el brazo este es el brazo derecho entonces pensaríamos que como es el brazo derecho va así pero no va del lado derecho de nosotros o sea así como está ya les dije por qué por las articulaciones como gira el pie lo abres lo cierra hacia adentro no hacia afuera ahí está entonces vean como si entra fácil ahí está hasta ahí entra y vamos a poner el otro hasta el toquecín déjenme primero atinarle porque no le atino ahí está parece que anda medio hebre ahí está ahí está muy bien aquí se ve el cuerpo vamos a ver cómo se ve ya con el cabello montado nuestro pido camus de acuario el pelo se pone aquí en la parte frontal los mechones que les decía van aquí en la parte de atrás este no va aquí de hecho no de este lado y bueno pues así es la verdad es que me encanta mucho esta compañía de Grey Toys que nos sacó una figura medio medio complicada pero pues bueno este pues quedó creo que lo vi ahí sacamos de acuario el pelo quedó un poquito chocho nomás es cuestión de acomodarlo aquí arriba pero pues bueno aquí está ahí está ya más o menos presentable este es el camus de acuario sin la armadura y bueno pues da vamos a ver cómo se se nos presenta con la dichosa armadura para todos ustedes que lo puedan apreciar bien al camus de acuario entonces vamos a ver cómo se ve el camus de acuario ya con el ensamblado de la armadura vamos a ver estas alas primero me llaman la atención las alas vamos a ver vamos a sacarlas del blister para ver cómo se ven y bueno pues aquí están las alas esta es la armadura vamos a ver la revisión de las armaduras me tuve que poner estos guantes para que no se manchara la armadura porque me he dado cuenta que pues la saco y pues bueno para enseñaros a ustedes luego se me ven los dedos ahí parece que dejo la huella digital y no quiero eso entonces aquí está el faldón que me gustó el faldón porque miren aquí tiene no sé como el que vimos de los caballeros de sella y esos este sí tiene esos botoncitos vamos a tener de enfocarlo aquí me está costando un poquito de trabajo y aquí están aquí están los dos puntos los circulitos que vamos ahí son los botoncitos que entra la armadura déjenme ver si me enfoca porque me cuesta trabajo que me enfoque aquí no se sale a la cámara vamos a hacer que me enfoque y bueno pues ahora vamos por el casco que ya viene con su cabello esto no me agradó mucho me hubiera gustado que venía por separado pero bueno la diara como le llaman este ya viene con su cabello correspondiente del casco este es un el peto en la parte que cubre el pecho vean tiene como que un diamante ahí en medio me gustó bastante se ve bastante bien la parte de atrás muy bien pero sin lugar a dudas lo que me gustó fue el diamante vamos a quitar el peto se acuerdan que los caballeros de bronce se abrochaban por el frente este todos los que han sido este los armaduras divinas como esta se abrochan por la parte de atrás a excepción de los de bronce que todos sin excepción se han abrochado por el frente aquí tenemos las sombreras vean se ven bastante bien este dos tipos de dorados uno más pálido que el otro y esta es la pieza que les digo que se llega a romper siempre en las sombreras cuando la ensamblamos es la que se rompe hay que tener mucho cuidado cuando se presiona aquí en esta barrita que vemos ahí en esta hacemos la meten mucho esa presión así y la llegan a tronar entonces yo les sugiero cuando la metan la deslicen en vez de meterla hacia presión la deslicen así hacia un costado ahorita lo vamos a ver para que no la rompan no la vayan a dañar una de las figuras que también se llegan a romper es precisamente esta es el ah es que miren tenía otro peto en el peto tenía otra parte más chiquita para que hagas la ejecución de aurora entonces son el que está la armadura en el peto más grande y este es que es ligeramente más chico para que pueda cruzar los brazos en problema aquí tenemos dos brazos estos son los cubrebrazos muy bien muy bien ahí están nada más tienen su formita están bien con sus figurillas bien hechos no hay rebaba muy bien pintado y ahora vamos con pues ya los bajé saqué todo estos son los cubrepiernas muy bien diseñados ahí están doraditos no hay rebaba veanlo el color es uniforme me agrada eso ahora vamos con las espinilleras aquí están estas si tienen doble color un dolor un dorado más este pálido y el dorado más atenuado y ahí se ve ya se que resalta más esta armadura y esto me gustó también porque viene también este con relieve en la parte de atrás que no todos los caballeros lo tienen y se agradecen que tomen en cuenta eso y esto aquí están los antebrazos los cubren las muñequeras aquí los vemos también se ven bonitos aunque este no tiene doble color dorado pero pues se ven bien bastante bien y bueno pues ya se verán cuantos estos cuando los armemos este y por último estos que no sé si la verdad se vean se luzcan que son las rodilleras ya lo conocen ustedes porque lo hicimos con pegaso con dragón y con cisne y pues bueno ya sería todo del blister y vamos a ponerle la armadura ahora sí a nuestro camus de acuadre y bueno pues tenemos que empezar siempre por las piernas siempre bueno yo bueno yo es mi costumbre de empezar siempre por las piernas aquí cada quien es libre de empezar por donde se le pegue su regalada gana podría empezar por él por arriba pero luego es más incómodo lo veremos más adelante entonces tenemos que saber también es un dato importante por donde empezar si por la parte superior o por la parte inferior entonces en este caso pues yo siempre empiezo por la parte inferior porque luego lo tengo que parar y si ponemos aquí por ejemplo que estoy apoyando mi pulgar en la parte del abdomen le voy a tumbar el faldón ahorita van a ver y así quedan la parte de las espinillas cubre espinillas y cubre piernas así se vería entonces veanlo ahí está ahí está quedó bonito se ve bonito y bueno pues ya más adelante vamos a ver cómo se ve ya todo terminado la verdad es que es fantástico este como es de acuario déjenme ponerle ahora el faldón vamos a quitar el faldón para que vean los botones que les decía yo aquí están estos son y tiene dos hoyitos que son que les decía los dos botones y bueno pues abrimos este faldón así y lo metemos en la parte de aquí atrás que yo justo en este momento ya cometí un error ahorita se van a dar cuenta por qué porque puse el faldón pero cuando pongo el faldón que se abrocha aquí bien bonito y todo esta especie dije que huele que huele cómo va cómo va y bueno pues ahí me faltó práctica estaba al revés no me di cuenta que estaba de cabeza hasta que vi la otra dije ay bueno lo tengo al revés hay que girarlo 300 no 180 grados y ahí quedó ahora fíjense cómo ya puse el faldón pero al momento de poner la parte que cubre el abdomen esta parte que hay que tener también mucho cuidado una de las partes más delicadas es esta cuando la abrimos luego le llegué tiene unas pestañitas que al momento de abrirlas como va a presión se rompen porque esta pieza desgraciadamente es de plástico de hecho ya la rompí ya aquí está ya la rompí ya vieron estas pestañitas esta déjame acomodarle aquí estas pestañitas se rompen tenemos que ser muy cuidadosos con estas todavía no he encontrado yo la forma y esta viene muy gruesa a diferencia de otras figuras que he puesto esta parte en los de bronce no la tenía en ninguno de los tres pero este sí todos los caballeros dorados han tenido los al modo divino entonces ya le rompí aquí la la parte algo triste que lamentar para este acuario y bueno pues ya ahora sí ese fue mi error que no me fijé que tenía que poner primero esa pieza para este posteriormente poner el faldón así es es lo que les comentaba y luego hay veces que hay que saber cómo vamos a armar nuestras armaduras nuestras piezas porque si no nos damos cuenta llegamos a cometer esas fallas que pueden ser perjudiciales en un momento aquí van los botoncitos que les decía ya unos viejos conocidos para mí ya los he usado y manejado antes entonces ya más o menos conozco cómo funciona este lo aprieto y ahí queda nada más los deslizamos y ahí está ya el faldón y el este el cubreabdomen ahí está ahora pues vamos antes de poner el peto yo creo que sería bueno poner los brazos y los antebrazos los cubrebrazos estos tienen que ir hasta arriba del codo porque si no no va a poder tener el movimiento y bueno buscamos de acuario hay que recordar que es el maestro del maestro de cisne yoga y cisne yoga ya habíamos hicimos un boxing de él es un gran caballero maneja muy bien lo que es el hielo el cero absoluto la nieve y congela todo con su gran poder que es el en este caso el polvo de diamante lo que sería de camus sería la ejecución de aurora o el ataque de aurora y pues bueno llegar al cero absoluto que es algo que también realmente sí existe el cero absoluto es este lo que queda completamente congelado entonces muy bien muy bien y bueno aquí está este como se ve ya ya empieza a dar forma aquí ya ya cuando en el armadero es cuando empezamos a batallar a que se mantenga de pie pero también hay que acomodar los pies aquí los puños vean yo momentáneamente voy a poner estos vale vamos a poner estos después vamos a cambiarlos porque no van a ser los definitivos pero vamos a ponerle un puño cerrado aquí me está costando trabajo que quiere también poner los puños por el doble es que llevan llevan un sentido si no tenemos fallas aquí como que me está costando trabajo con el puño vamos a ver si queda y ya aquí estos de hecho estos puños ya tienen hasta el cubre puños ahí lo pueden ver que brilla y bueno pues ahora voy a poner las rodilleras que se me habían olvidado de hecho hasta se me está cayendo la armadura es lo que les decía si no tenemos esa vaya planeación de cómo la vamos a armar podemos tumbar otras partes que ya habíamos puesto o dañar algunas piezas como aquí ya me está me está estorbando la parte de la espinillera al poner la rodillera entonces es lo que les decía entonces tenemos que tener este una planeación de cómo lo vamos a armar y bueno pues ahorita lo hice así de sopetón ya tumbé esta pieza que es lo que les digo y luego esas piezas que vimos por dentro de la armadura son las delicadas las que cuidar mucho y bueno aquí ya poniéndole el peto como les decía la hombrera la parte aquí les voy a poner el ejemplo que hay que hacer jalarla hacia afuera ponerla aquí así en el tubito en el popotito que está aquí y nada más hacerle una pequeña persona que se me dobló este y empujarla nada más empujarla de hecho voy a tratar de que ver si lo ven fíjense cómo lo voy a hacer aquí en esta toma se ve más ya con la misma armadura ya quedó nada más lo terminamos lo vamos empujando para no romper la pinza entra más fácil ahí está ahí entró ya vieron y nos evitamos el dañar esta pieza entonces yo encontré este modo me gustó fue más para mí más práctico y cuidamos de que rompamos esa pieza que es una de las más delicadas de estas figuras y bueno entre otras entonces aquí ya déjenme pararlo porque sí me costó trabajo y aquí ya está querían señores sacamos de acuario sin casco así se vería la verdad es que no luce mal pero no es mi caballero favorito no voy a mentirles se ve bastante bien ven el acabado la armadura se ve bastante bien de camos este el diamantito este que está aquí que les decía es el que también le da mucha vista vean ustedes creo que se ve bastante bien repito no es mi caballero favorito no es uno de los que me me hayan gustado a mí en la serie por muchas cuestiones pero este no por eso voy a desmeditar su la calidad de esta figura la vez que está bastante bien y pues bueno ahí sacamos de acuario se ve bastante bien ya con la tiara con su casco o tiara y sus mechones de pelo hacia adelante ahorita les voy a mencionar algo que no me gusta mucho de estos caballeros y aquí lo podemos ver completamente de frente es que pues el cabello el cabello este tendría mucho Kurosawa hacer los cabellos largos de estos muñecos y pues ahorita les voy a explicar el por qué vamos a armar las alas que también me costó mucho trabajo armarlas fue un relajo este y aquí quedan así quedan estas alas de hecho vean como el faldón lo tengo abierto ni cuenta me había dado y pues ahorita lo vamos a cerrar pero se ve bastante bien ya con con estas alas que no parecen alas parecen más bien como una tipo capa acuérdense que todas las figuras anteriores Sagitario Aries Tauro Géminis tenían alas y esas son pues si podemos decirle entre alas y capa no sé cómo quieren llamar ustedes y no me gustó esta figura estos detallitos de las que tienen como manchas las alas no sé si las alcanzan a ver ustedes dejan doblarlo aquí la del lado de su lado izquierdo se alcanza a ver del lado izquierdo como tiene las manchitas igual del lado derecho como que aquí la pintura sí quedó quedó a deber y bueno aquí ah se me salió la mano también es uno de los detallitos que tiene esta figura de que las manos es la primera figura que he batallado de Grey Toys con los puños todas las demás han quedado bien y pues que también no me ha gustado la pintura de sus alas es una de las pocas figuras que sí me ha quedado a deber en este caso entonces sí estoy un poquito inconforme con esta situación pero bueno este es Camus de acuario así se ve creo que se ve bastante bien es una muy bonita figura para los que son del signo de acuario creo que también les va a encantar y bueno pues aquí ya le quitamos un poquito de luz para que la puedas percibir y la verdad es que no no pierde ni desmérita nada lo que es Camus de acuario la verdad es que me encanta es una figura que debes de tener en tu colección porque se ve bastante bien Camus Camus de acuario en particular esta figura que lo tiene todo pues bueno espero te haya gustado este video yo me despido con este Camus de acuario versión arma divina yo me despido nos vemos hasta la próxima dale like activa la campanita de notificaciones y dale suscríbete yo me despido bye bye bueno aquí termina otro video de Gamer Max recuerda suscribirte darle like y ver más videos también ponte en contacto en las redes sociales yo soy Marlem Vlog y hasta la próxima chau no ¡Gracias!